Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro doy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti Encuentro doy estar aquí Correremos hacia ti Encuentro doy estar aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Encuentro doy perdón, encuentro salvación en tu presencia Correremos 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 Encuentro doy estar aquí Amamos tu presencia Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Amamos tu presencia Dios Oh 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 Amamos tu presencia, Dios Dice lo fuerte Amamos tu presencia, Dios 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 Descansa, descansa en su presencia Descansa en su presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia